...que con 18.000 muertos. Hoy el vicepresidente segundo de nuestro gobierno haya hecho una larga cadena de comentarios en Twitter hablando de democracia, justicia, república, todo por la segunda república. Cuando en Twitter ni siquiera había hablado de esos 18.000 muertos. No sé si tenemos a Inés Arrimadas hablando de lo que ha hecho Pablo Iglesias porque Santiago Abascal también le ha respondido diciendo que resulta repugnante que desde su sillón de vicepresidente con 18.000 muertos a sus espaldas y mientras sigue muriendo centenares dedique su tiempo a atacar al rey, a hablar mal del ejército y escuchar Arrimadas. Tenemos un vicepresidente que en vez de estar pensando en salvar vidas y en salvar empleos está pensando en aprovechar esta crisis para imponer una ideología trasnochada para volver a dividir a los españoles y para intentar hacer un cambio de sistema o cambio de régimen. Por lo tanto, precisamente los pactos que nosotros proponemos es para que la ideología del señor Iglesias no triunfe y no guíe la acción del gobierno. Decía Pablo Iglesias, imaginemos un país donde mandar el pueblo y no el poder económico, donde la corrupción no fuera un instrumento para burlar a la democracia, donde jamás viéramos a un jefe del Estado aparecer vestido con un uniforme militar porque es un representante del pueblo donde el ejército estuviera subordinado al poder civil. Luis, Pablo, Mario. Vamos a ver, el señor Iglesias dirige una cosa que se llama vicepresidencia de asuntos sociales. No es ya que este señor no haya mostrado ningún tipo de empatía a través de las redes hacia los 18.000 fallecidos que tenemos en este momento. Es que su vicepresidencia de asuntos sociales recibió el pasado 22 de marzo competencias parciales sobre las residencias de ancianos. En concreto, se le encargó a Pablo Iglesias que dirigiera los esfuerzos de la UME para intervenir en aquellas residencias de ancianos donde la situación fuera problemática. En estos momentos tenemos 10.500 ancianos que sepamos, porque los números todavía son parciales y confusos, muertos en residencias de ancianos de toda España. Pablo Iglesias ha hecho algo para cumplir con su cometido de proteger a esos ancianos que se le encargó el 22 de marzo. Ha mostrado en las redes algún tipo de preocupación por el tema. Ha dado las condolencias a esos ancianos, a los que parece que su labor no les ha servido de mucho. Por supuesto, estamos dirigidos por un gobierno que en estos momentos no solo no nos protege, no solo nos ha traído hasta aquí, sino que además dedica sus esfuerzos a tratar de desprestigiar las instituciones y a tratar de atacar a la monarquía. Yo, sinceramente, es que no entiendo que haya nada que hablar con este gobierno más que para exigirle su dimisión. Pero yo me pregunto a qué uniformado se refiere el vicepresidente segundo, si es a Chávez, si es a Maduro, si es a Fidel Castro, si es a esos militares sudamericanos, holpistas. Bueno, y luego, claro, que un ejército supeditado al poder civil, y qué es lo que ocurre en España. ¿A qué poder está supeditado el ejército? Si no es al poder civil, si no depende del poder civil el ejército. Me parece el colmo de la demagogia por parte de Pablo Iglesias. Esa cosa, además, pastosa, abyecta, sucia, delirante, como de bachillerato, de adolescente. Esa retórica vacía, ampulosa, hueca, en fin. Lo peor de lo peor, y es lo que nos ha tocado en el peor de los momentos posibles, tener este vicepresidente. No es solo Pablo Iglesias, ¿eh? ¿Tú crees que te han dado 18.000 muertos? ¿Salud y República ha eyectado hoy Alberto Garzón? ¿Salud, Alberto? ¿Y qué República? ¿La que asesinó la izquierda? ¿La izquierda golpista contra la República? ¿Qué salud? ¿Qué República? ¿Qué República? Son una maldición. Que, por desgracia, no sufren lo que predican. Lo sufrimos los demás. Es todo el gobierno así. Lo de salud y República lo puso también el farsante en jefe, hace unos años. Este año se ha cortado. ¿Salud y República? ¿Con 18.000 muertos? Títer, con tres. ¿Cómo ha puesto alguien hoy en Twitter? Con tres. No quedaba una piedra de una sede del PP en pie. Y están haciendo lo que hacen en Argentina, en Venezuela. Es exactamente esto lo que se hace, ¿no? Ellos excitan el odio para poder seguir manteniendo su fricción. Y lo están haciendo desde posiciones de poder. Por eso son tan peligrosos. Lo que están haciendo es tan grave y tan peligroso que no se nos debe olvidar jamás. Y a los que los sostienen, y a los que los vocean desde los medios, hay que afeárselo vez tras vez. La gente está diciendo ahora, no, no es el momento. Es el momento de remar juntos. ¿Remar juntos con quién? ¿Con el que saboteó el Titanic? ¿De verdad? ¿Queréis remar con este? Y no solo es Podemos, vamos a ver, las juventudes socialistas, es decir, el Partido Socialista Obrero Español, por boca de sus juventudes, ha puesto hoy un tuit diciendo que la defensa de la República como modelo de Estado es una de nuestras principales reivindicaciones. Es hora de elegir y de democratizar la jefatura del Estado. Bueno, en serio, que Pablo Casado y el PP van a seguir apoyando a este gobierno. Que la única salida que le queda ya para ocultar su responsabilidad en las 18.000 muertes y en la ruina en que nos está sumiendo es huir hacia adelante y tratar de disparar en todas las direcciones sus dardos verbales. Yo de verdad creo que aquí ha perdido el juicio mucha gente. Y agradecería que si el gobierno lo pierde, no lo perdiera la oposición y se plantara de una vez.